Música Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego es juego Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación, crecí en un barco bélico, peri, 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 lejos del centro como Américo Bertuccio Respecto a todos los jóvenes que hoy en día se encuentran detenidos, se encuentran heridos Y que tienen un costo bastante grande en su salud física y mental Son el perpallido social donde demandamos una ciudadanía, un cambio estructural Convocamos al par indefinido del pueblo de Chile Porque quieren que el lunes volvamos a nuestra miseria Después de haber matado y torturado a todos quienes hemos luchado por esta causa Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!